Sí, dígame, señor. Vas a arreglar el auto de la señorita y vas a dejarlo bien. Pero... Señorita, él se va a encargar de arreglar su auto, ¿sí? Muchas gracias. Oiga, jefe. ¿Qué pasó? Y esto es porque le dio el trabajo al nuevo. Sí, yo también puedo haberlo arreglado. No te preocupes. Además, ese carro es muy antiguo. Esos carros siempre tienen alguna fallita o algún sonidito y le va a tardar mucho en encontrarlo. Ah, ¿y yo pensando que usted dudaba de mi trabajo? Para nada. Déjalo ahí, que así no nos estorba. Ya. Ya está. Ahora puede probarlo. Joven, lo logró. Sí encendió y ya no suena. Está bien, ¿verdad? Sí. Está bien, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Está bien, ¿verdad?